En un equipo de tres... No, que Waldo no va a jugar... Bueno, entonces sería equipo WhatsApp contra... ...dos personas random... ...bueno, si entra el ramo y la acción... Mi Dios, joder... Así es... Eh, si, me voy a archar con vos... ...yo voy a combatir... Bueno, entonces, vamos a darle... ¡Bien! 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 ¡No sé ni puedo... ¡Adiós! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Bien! ¿Por qué está roto? Que Ramón es la polla con... ...pollades. 3, 2, 1, Control 1 Navy. 3, 2, 1, Control 1 Navy. 3, 2, Control 1 Navy. 3, Control 1 Navy. 3, 2, Control 1 Navy. 3, Control 2 Navy. Ah, sí Con la clase más fuerte ¡Dios mío! ¿Qué es que nos quiero hacer? Alcanzo yo a un pón preparado Que oscuro que es por eso ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Esc pasa todo! ¡Dios mío! Dios santo. No puede ser. Perdón. No es verdad que los prototéis. ¡No no no! Estúpido Hitcam asqueroso. De modo momento paladín. ¡No! Se toló el arma. Ahí no va a dejarlo. Obvio que no. No. Dios. Dios picancia es el duro. ¡No! 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 ¡Está muy roto! ¡Como está muy roto esta!